Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. El sismo del 28 de julio de 1957 que derribó el ángel, se convirtió en la alerta que necesitaba la sociedad científica para demostrarles a las autoridades el verdadero riesgo sísmico al que se enfrentaba la Ciudad de México, una urbe que estaba erigida sobre el suave lecho de un antiguo lago. Aquel temblor evidenció que el subsuelo amplificaba las ondas sísmicas, lo que obligó a la aplicación urgente de una serie de normas de emergencia al reglamento de construcciones de la capital, las cuales fueron efectuadas pero se basaron en las características de ese terremoto, sin pensar que algún día podría llegar uno de mayor magnitud. Transcurrieron 28 años hasta que el 19 de septiembre de 1985, un enorme sismo evidenció las deficiencias constructivas de muchos de los edificios levantados a mediados del siglo XX, en especial los erigidos en la zona del antiguo lago, en una época donde la falta de experiencia acerca de ese riesgo y la deficiente aplicación de la ingeniería antisísmica eran la moneda de cambio. La gran tragedia del 85 no solo se llevó a los grandes edificios levantados durante el sexenio del presidente Miguel Alemán, sino también diversas construcciones erigidas en las décadas de los años 60, 70 y principios de los 80, donde fueron evidentes sus deficiencias constructivas y sus vicios ocultos, los cuales fueron destapados por aquella auditoría sísmica de la naturaleza. La mayoría de los edificios que cayeron en 1985 definitivamente no estaban aptos para existir en una zona sísmica como esta. Los deficientes diseños arquitectónicos y estructurales, la falta de acero, los concretos de baja resistencia, las cimentaciones superficiales y diversos factores se sumaron para crear el desastre. La subutilización de edificios adaptados como bodegas y talleres se convirtió en una de las causas que derivó en la caída de las construcciones, inmuebles que no fueron diseñados ni planeados para esa actividad, por lo que se terminaron convirtiendo empresa fácil para el terremoto. Si se necesita un ejemplo de este factor, no hay uno mejor que los edificios dedicados a la industria del vestido, ubicados en el centro de la capital y en especial sobre la avenida San Antonio Abad, extensión hacia el norte de la calzada de Tlalpan, donde se encontraban una serie de inmuebles diseñados para habitación u oficinas que después fueron transformados como talleres, muchos de ellos clandestinos, en cuyo interior se colocaron máquinas de coser, aparatos de planchado, exhibidores, sistemas de corte automático, toneladas de telas almacenadas y en especial centenares de empleados de ambos sexos, cuya mayoría era integrada por mujeres costureras que iniciaban labores a las 7 de la mañana. El temblor del jueves negro desplomaría los edificios de las costureras, atrapando entre sus escombros a cientos y cientos de trabajadoras, las cuales tendrían que salvarse entre ellas, ya que los equipos de rescate no llegaron cuando más se les necesitaba y los patrones, por su parte, solo se preocuparon en salvar su maquinaria, los rollos de telas y recuperar las cajas fuertes en vez de ayudar a sus empleadas, quienes laboraban en condiciones casi de esclavitud, explotadas, sin derecho alguno y por una miserable paga. En este video recorreremos los sucesos de la que quizás sea la más infame y vil de todas las historias destapadas por el terremoto de 1985, pero antes de iniciar te pido que me regales tu like para que este trabajo pueda llegar a más personas, de igual manera te invito para que te suscribas al canal, dejes tu comentario y actives la campana de notificaciones para que youtube te avise cuando estrene un nuevo video, sigamos adelante. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, los primeros rayos de sol iluminaban los edificios que albergaban a cientos de empresas que se dedicaban a la industria del vestido, ubicados en la calzada San Antonio Abad y en los alrededores del centro de la Ciudad de México. El día iniciaba para miles de empleadas que llegaban en metro a sus trabajos, después de efectuar un largo trayecto, ya que muchas de ellas vivían en la periferia de la ciudad y eran de condición humilde. Las costureras llegaban contentas después de convivir con sus familias y dando gracias por tener un puesto en esa industria, ya que para muchas de ellas su oficio era lo único que sabían hacer. La seguridad que les brindaba tener un trabajo era vital, ya que la crisis económica, las constantes devaluaciones, la cotización del dólar por las nubes y el alza de precios, no les permitían quedarse desempleadas, así que se presentaban puntuales a los talleres. Detrás de las fachadas de esos vetustos edificios sin mantenimiento, cuyas ventanas cubiertas parecían esconder lo que allí ocurría, una vez que ingresaban, las costureras accedían a un mundo diferente, en el que sus derechos laborales y humanos tenían que ser dejados en la acera de la avenida. Sin embargo, estaban listas para iniciar una nueva jornada que las podía mantener entre 10 y 14 horas, pegando cremalleras y botones, surciendo pantalones, poniendo las pretinas y los cierres, alineando y dobladillando, quitando el pespunte, cosiendo, eliminando las hilachas, planchando la ropa y montando las etiquetas, obteniendo como resultado diferentes prendas, cuyo costo era de unos cuantos pesos, para ser vendidas en 10, 50 o 100 veces su valor, piezas que por supuesto, no hubieran podido comprar con su raquítico sueldo. Las trabajadoras de la costura eran contratadas por periodos cortos de tiempo y en ocasiones, su sueldo no llegaba ni al salario mínimo, no tenían idea de las prestaciones de ley a las que tenían derecho, laboraban muchas veces encerradas, tenían que pedir permiso para ir al baño y les descontaban el tiempo que se tardaran. Llegar 10 minutos tarde al trabajo implicaba una sanción o el riesgo de ser regresada a su casa sin paga y si se enfermaban o se embarazaban, no eran acreedoras a una incapacidad, porque la fábrica era de vestidos, no de niños, como alguno de los patrones, muchos de ellos de origen árabe, judío o libanés, le llegó a contestar a una de ellas. Algunas costureras no recibían un sueldo hasta que aprendieran y dominaran el oficio, no contaban con seguro social, otras eran menores de edad y si esto no fuera suficiente, también enfrentaban el acoso sexual. Las capacitaciones eran nulas y a veces se daban de forma indirecta, como cuando por castigo las cambiaban de una actividad que dominaban a otras sin preparación, además las fallas no eran toleradas, así que cuando las castigaban podían ser mandadas a coser con hilo negro en un cuarto oscuro. Sus manos callosas, los cuerpos contraídos, las espaldas lastimadas y la vista cansada eran parte de las consecuencias físicas de una actividad que las mantenía encerradas y sin aspiraciones de crecer. Mientras las costureras operaban las overlock, las magníficas o las reinas, como les decían esas máquinas industriales, dejaban ahí su juventud, su salud y su vida a la vez que enriquecían al patrón. La falta de preparación y la necesidad de ganar algo de dinero las tenían estancadas en esos trabajos que no habrían la posibilidad de acceder a un mejor futuro. Por si esto no fuera suficiente, existía también el problema de que los edificios que albergaban esos talleres estaban sobrecargados por las máquinas de coser, los equipos de planchado, los exhibidores y las toneladas de telas e insumos que incrementaban de manera importante el peso para el que fueron diseñadas esas estructuras, las cuales tuvieron que soportar las constantes vibraciones de la maquinaria que sumadas a los continuos sismos que golpean a la ciudad año con año, acumularon fatiga del material y un enorme desgaste, sin recibir una reestructuración ni el menor mantenimiento. Hablando de la seguridad de las empleadas, esos talleres eran una verdadera trampa mortal. En una época donde el concepto de protección civil no había sido adoptado en México, no existían protocolos de evacuación, no había simulacros, ni rutas, salidas o escaleras de emergencia, los pocos extinguidores se encontraban vacíos o caducos y lo peor de todo es que nadie sabía o se imaginaba que sismos de gran magnitud podrían ocurrir en la ciudad, llevando esas estructuras al límite. A las 7 horas con 19 minutos, miles de vidas fueron cegadas por uno de los sismos más fuertes e intensos del siglo XX. El temblor que inició levemente como cualquier otro, de inmediato preocupó a las costureras, quienes sabían que muchas puertas se mantenían bajo llave por negligencia de los dueños, ya que no querían que se distrajeran de sus obligaciones. Cuando las ondas sísmicas que viajaban por el suelo incrementaron su fuerza, las estructuras de los edificios empezaron a sufrir. Los talleres en la calzada San Antonio Brad principalmente, pero también otros ubicados en las avenidas Fraiser Bando Teresa de Mier y Nisazaga, comenzaron a caer debido a una combinación de exceso de peso y falta de refuerzo estructural, colapsándose con todas las costureras dentro. Unos minutos después, la Ciudad de México se encontraba en estado de emergencia. La televisión privada había quedado fuera del aire y la radio comenzó a dar los pormenores del terremoto, mientras los voluntarios civiles comenzaban a transformarse en ese músculo que haría que la capital se moviera de nuevo. Las primeras sobrevivientes de los talleres comenzaron a salir como pudieron de sus edificios, para encontrarse con una realidad que ni en una de sus peores pesadillas hubieran imaginado. En San Antonio Brad, las costureras se pararon sobre la calzada y se enfrentaron con la desgracia. Una hilera de edificios dañados y con colapsos parciales, yacían frente a sus ojos. El tráfico de la avenida se detendría y permanecería así por varias semanas. Nos habla Daniel Ramírez, dirigente de la Asociación Civil Costureros y Costureras 19 de Septiembre. Bueno, mi experiencia en el 85, yo trabajaba en una fábrica en el Eje Central, Lázaro Cárdenas, y yo entraba a las 8, a mí el sismo me agarró en el metro, saliendo de ahí de Bellas Artes, porque ahí ya nada más caminaba como dos cuadras para adontar la fábrica. Pues ahí ya me fijé que estaba todo, había... el Hotel Reyes estaba caído, había mucho, ¿sí? Entonces, pues todo el mundo corría para un lado, para el otro. Yo dije, ¿iré o no iré? Porque yo tengo unas hermanas que trabajaban aquí en la República de Honduras y otra que trabajaba aquí en San Antonio Abad. Entonces, dije, ¿iré o no iré? Y yo que voy, y nos dice el patrón, ah, dice, no pasó nada, dice, nada más está así, este, ¿cómo se llama? Estrellado el edificio, pero no pasó nada. Póngase a trabajar. Y le dije, no, pues sabes qué, que yo no puedo, porque yo tengo unas hermanas que trabajan ahí en el centro, y yo necesito ver qué es lo que pasó. Y en ese momento que le estaba yo diciendo que pasa un helicóptero en medio de ahí, del eje central, y gritando, diciendo, desalojen este, todos estos desalojenlo porque puede explotar. Entonces ahí fue cuando yo el patrón le dijo, no, entonces sí, mejor vayan, sí, mañana vienen. Y esa fue la manera que yo también me pude salir del trabajo. Y este, pues fui a ver allá en la República de Honduras y lo bueno de que mis hermanas entraban a las ocho y media, pero el edificio de casi seis pisos, todo se vino abajo. Y ellas, pues ya la busqué, la encontré, y luego me vine aquí a San Antonio Abad, y este, también todo destruido, y yo preguntaba por mi hermana, y dijeron, no, pues quién sabe, quién sabe, yo creo que se quedó. Yo ya me quedé, este, así como pensando, pero dije, no, este, qué podemos hacer. Yo ya sentía así, no, pero, gracias a Dios, mi hermana no vino a trabajar, pues ella sí entraba a las siete, y muchas de sus compañeras quedaron muy enterradas. Y estaba platicando a una compañera de sus amigas que el patrón ya ha cerrado la puerta, en lugar de dejarlas que podían haber salvado algunas, hasta que abrieron así como forzaron para poder abrir. Y sí fue la que fue como se salvaron algunas compañeras. Las asustadas costureras lloraban por la experiencia, pero también lo hacían porque sabían que pocas de sus compañeras habían logrado llegar a la calle. Mientras en la radio se mencionaba que los equipos de rescate, los bomberos, la Cruz Roja, el ejército, la policía y la marina se movilizaban en los derrumbes de los grandes edificios, las empleadas de costura se mantenían esperando la ayuda. Las horas transcurrieron y la televisión privada regresó a las transmisiones, mostrando las imágenes de la tragedia, en instantes en que los derrumbes comenzaron a contar con un nombre y una dirección. Ya no se hablaba de un inmueble colapsado, ahora se referían al edificio Nuevo León, al edificio de Ginecobstetrizia del Hospital General de México, al CONALEP o al Multifamiliar Juárez, pero cuando se trataba de la calzada San Antonio Abad, la invisibilidad continuaba, ya que solo se mencionaba que había algunos edificios dañados, sin siquiera imaginarse que existía un verdadero drama humano en su interior. Las unidades de emergencia seguían sin llegar a San Antonio Abad, a pesar de que dentro de sus ruinas había personas con vida cuyos lamentos se oían hasta el exterior, así que a las costureras no les quedó de otra más que encargarse ellas mismas del rescate. En ese momento estaba atrapado el costurero Leonor Ramírez en el sexto piso del colapsado edificio de San Antonio Abad número 150, así nos describe el terremoto. Todo empezó a tronar, el piso se movía y desesperadamente los que estábamos en el interior corríamos por el inmueble, otros se metían debajo de los escritorios y todos rezábamos, pero de pronto todo se vino abajo, se escuchaban gritos y el crujir de la estructura. Estaba recargado en una de las bardas y me aferré a ella, volé por los aires y caí sentado, pensé que había perdido la vista, puesto que abría los ojos y no veía nada, el ambiente era pesado, alguien se quejaba y lloraba, pero nunca pude ver quién era por el sitio donde estaba. Algunas costureras, sin conocimientos de primeros auxilios, sin entender el riesgo que implica una inestable estructura colapsada, que tiene que ser apuntalada antes de su ingreso, sin imaginarse que una réplica podría ocurrir en cualquier momento, entraron valientemente a los edificios de los que ya habían escapado, para tratar de ayudar a sus compañeras. Al mismo tiempo, Cecilia Martínez se mantenía fuera de las ruinas del edificio de San Antonio Abad número 162, donde trabajaba junto a su hermana Berta en el tercer piso. De aquella fábrica con 100 empleadas, solamente la mitad había logrado salir y con el transcurso de los días, algunos de los restos de sus compañeras serían recuperados, pero en cuanto a Cecilia, nunca volvería a saber sobre su hermana. Las horas pasaron y los rescates con vida eran mínimos. Las compañeras y los familiares de las costureras que ya habían llegado, se mantendrían en el sitio hasta que ya no fuera necesario. Mientras tanto, Leonor Ramírez esperaba la ayuda bajo las ruinas de la empresa en la que trabajaba. Desde la mañana del viernes hasta el sábado por la noche, pensé que todo iba a quedar ahí. Sin embargo, una nueva sacudida me despertó. Escuché cómo crujían los muros y se escuchaban lamentos y lloriqueos, pero nunca vi nada y me desesperaba. Quería encontrar a alguien con quien hablar, a quien tocarle la mano para que me dijera que estábamos vivos, pero nada. Poco a poco, dentro de la oscuridad, todo volvió a estar en calma. Nunca escuché nada ni creía que me fueran a rescatar. Fueron solo minutos antes de ver nuevamente el sol cuando escuché que alguien golpeaba unas varillas y su vibración la sentía correr en mis manos. Luego ya no supe nada de mí, hasta que desperté en el puesto de socorro el siguiente lunes. El segundo sismo, ocurrido la noche del viernes 20 de septiembre, provocó que el gobierno aceptara la ayuda internacional, lo que le abrió la puerta a los rescatistas extranjeros. Algunos de ellos se presentaron en San Antonio Abad como John Hedcock, un paramédico del condado de Santa Cruz, California, que llegó a México para ofrecer su experiencia. El rescatista norteamericano lograría extraer del derrumbe de la fábrica Topeca a una costurera de 25 años de edad con vida, aunque grave y en estado de shock, después de permanecer enterrada 106 horas debajo de los escombros. La joven costurera sería llevada al hospital Humana al sur de la capital, convirtiéndose en una de las pocas afortunadas que pudo salir viva de ahí. Los patrones y los dueños de los más de 800 talleres colapsados, que dejarían a cerca de 40 mil costureras desempleadas, aparecieron tímidamente afuera de sus fábricas, oportunidad que aprovecharon las empleadas, para acercarse de manera muy sumisa y preguntarles por los pagos de la última semana, por sus indemnizaciones y en especial, para solicitarles apoyo en el rescate de sus compañeras, aunque lo único que recibieron fueron puros pretextos y nada de ayuda, así lo describió una de ellas. El patrón dice que no tiene por qué pagarnos nuestro salario, ya que está perdiendo millones con esto del temblor, entonces nos terminó otorgando un préstamo, que vamos a tener que pagar trabajando un sábado y una hora extra diaria, para cubrir ese dinero. Conforme transcurrió el tiempo, los dueños comenzaron a descargarse mostrando sus verdaderas intenciones, de esta manera lo narró una costurera. A las 7 de la mañana estábamos ahí trabajando, pero ahora, ¿qué es eso de que los dueños dicen que ya nada es de ellos? Mientras una trabajó, era todo de ellos, ahora que ya no hay nada, resulta que nadie es dueño de nada. Por increíble que parezca, los propietarios de los talleres llegaron con camionetas, maquinaria pesada y personal, pero no para rescatar a las costureras, sino para recuperar su mercancía, las pacas de ropa, sus rollos de telas, las cajas fuertes y sus equipos, mientras las moribundas costureras permanecían bajo las ruinas. De esta manera lo recuerda una empleada. Ayer vinieron los dueños, dijeron que querían la caja fuerte y que la gente les valía madres, así dijeron que tenían que rescatar su caja fuerte y su dinero, que lo que estaba allá adentro les valía madres. El contexto de la avenida San Antonio Abad era de desolación, caos y drama. El silencio que reinaba en la calzada era roto por las sirenas de las ambulancias, que se escuchaban a lo lejos, en lugares a donde sí se había presentado la ayuda, mientras tanto, entre las losas de concreto que casi se tocaban una con otra en los diferentes talleres colapsados, se asomaban las prendas, los camisones colgaban y las telas prensadas se agitaban al viento, asemejándose a un sutil llamado de auxilio por parte de aquellas mujeres que veían su luz apagarse conforme los escombros se iban asentando. Las costureras sabían que el tiempo corría y ante las presiones y protestas contra los patrones, el ejército hizo su aparición, pero no para apoyarlas a ellas, sino para invitarlas de manera muy cortés, con un rifle en el estómago, a que abandonaran el sitio. La grave situación en que se encontraban esas miles de mujeres hizo que su tristeza y su pesar se transformaran en rabia y enojo, provocando un despertar que cortó de tajo con la sumisión que por años mantuvieron frente al patrón. La idea de que existiera un solo sindicato que las defendiera a ellas y no a sus empleadores comenzó a circular como reguero de pólvora. Mientras más costureras se unían, más se enteraban de sus líderes de las vejaciones, explotación y abusos que existían en los talleres en contra de sus empleadas, así que comenzó la lucha evitando de entrada que los patrones sacaran su mercancía, por lo que montaron un campamento sobre la avenida para no ausentarse de la zona y desde ahí, con el metro como su testigo, comenzaron a presionar a las autoridades que supuestamente desconocían lo que ocurría en esos talleres para obtener sus indemnizaciones. A casi un mes de sucedido el terremoto, cuando todavía se continuaban rescatando los restos de decenas de costureras de los escombros, el movimiento realizó el 18 de octubre una marcha hacia la residencia oficial de los pinos, a la voz de costureras unidas jamás serán vencidas. Dos días después, el 20 de octubre, se registraría de manera oficial el sindicato nacional de trabajadoras de la industria de la costura, confección, vestido, similares y conexos, 19 de septiembre, convirtiéndose Evangelina Corona en su secretaria general y quien en algún momento le diría en persona al propio mandatario de la república, no señor presidente, así como usted las dice, así no fueron las cosas, con una autenticidad que dejó impactados a todos los políticos por enfrentarse al presidente en una época donde era fácil desaparecer de la faz de la tierra si se le llevaba la contra al partido que en esos años manejaba el país. El movimiento de las costureras comenzó a tomar fuerza, a pesar de que misteriosamente su campamento sufrió un sospechoso incendio, lograron impulsar 3 huelgas, 16 plantones y 14 marchas, una de ellas durante la conmemoración del 1 de mayo, día del trabajo, en que intentaron llegar al Zócalo para unirse al desfile oficial efectuado por los sindicatos alineados al régimen, así que fueron reprimidas por la policía para evitar que llegaran, pero a pesar de los golpes, los ánimos no se quebraron. Conocido ya como el sindicato nacido de entre los escombros, las costureras pelearon con las autoridades el predio de San Antonio Vado número 151, como compensación por la falta de pagos y liquidaciones, y ante la falta de respuesta, finalmente terminarían tomando el terreno a la fuerza. Los logros del sindicato estaban siendo observados en México y el mundo, mientras las costureras seguían esperando que los restos de sus compañeras fueran rescatados de los escombros. Sobre la calzada San Antonio Vado, la cual se convirtió en su base de operaciones, el 2 de noviembre hicieron su altar por el día de muertos. Unos días después, el 8 de noviembre, sufrieron una agresión por parte de la policía judicial y para el día 25 de ese mismo mes, celebraron el día de la costurera con música en vivo, sobre la avenida que se había convertido en su segunda casa. A un año del sismo, mientras varios de los cascarones de sus edificios todavía seguían de pie, se crearon diversas cooperativas donde las costureras recibían un anticipo por su trabajo y ya no le daban cuentas a ningún patrón. Su movimiento llegó a tener tal fuerza que llegó a marcar una huella en la historia laboral mexicana. Sin embargo, el cierre de los talleres y las luchas internas, las traiciones y una estrategia pensada para desmantelar al sindicato, provocó la desbandada que marcó su declive. La necesidad obligó que muchas de las costureras regresaran a los talleres para recuperar sus trabajos. El movimiento comenzó a desinflarse y quedó al borde de la desaparición. A pesar de ello, de sus cenizas se crearía el Centro de Capacitación para Costureras 19 de Septiembre AC, ubicado precisamente en el predio que fue tomado por el movimiento y que terminaría siendo cedido en comodato por el gobierno de la ciudad, donde se construyó un edificio con recursos federales para que ahí se levantara el Centro de Capacitación, lugar donde colabora Daniel Ramírez. El centro de este centro es enseñar a la gente a que haga su propia ropa sin necesidad de ir a una escuela donde cobran hasta dos mil, tres mil pesos. Es apoyar a la gente que no tiene el recurso, pero sin embargo lo abrimos a todo el público que quiera participar y los enseñamos a diseñar y a los que no saben a coser también. O sea, es una atenta invitación y aquí estamos. Estuvimos cerrados durante dos años por lo de la pandemia, pero ya estamos en acción otra vez. El Centro de Capacitación, cuyo acceso se ubica en el número 160 de la calle Manuel J. Otón, casi esquina con la calzada San Antonio Abad, cuenta con aulas y talleres de dibujo y patronaje, modelado, diseño de modas, costura, confección y bordados, además de una pequeña cocina, baños y bodega. Las clases son impartidas a cambio de una pequeña cuota de recuperación, generando una enorme labor social que tiene como objetivo capacitar a las personas en el oficio de la costura, para que estén mejor preparadas a la hora de salir al mercado laboral, una oportunidad a la que muchas costureras del pasado no tuvieron oportunidad de acceder. En conmemoración a la tragedia del 85, el 19 de septiembre de 2003, se montó una figura de bronce que simboliza una costurera cosiendo la bandera de México, ubicada en un área abierta a un costado del centro, la cual es compartida con los edificios habitacionales que también se construyeron en el mismo predio. La estatua, obra de la escultora Patricia Mejía, representa la lucha de las costureras y carga con el recuerdo de sus compañeras fallecidas en 1985. Sin embargo, desde que fue colocada, las disputas entre los dueños de los departamentos que quieren ese espacio para llevar a cabo sus fiestas, contrasta con la búsqueda de respeto a una escultura en la que detrás de ese metal existe una cruel historia por parte de los patrones, que se olvidaron de sus empleadas y las dejaron morir en los escombros. Para finalizar, el 19 de septiembre de 2016, me presenté en el centro de capacitación para participar en el evento de las costureras, acompañado por el rescatista Marcos Efren Zariñana, durante uno de los recorridos que año con año realizan las costureras y costureros por los talleres caídos en 1985, donde colocan arreglos florales en recuerdo de las compañeras que se niegan a olvidar, y en el que al caminar junto a ellas, pude palpar que todavía sienten el coraje por lo ocurrido, a pesar de haber transcurrido ya varias décadas. El trayecto por la calzada San Antonio Abad lo hicimos bajo la protección de la pulga, para después regresar al patio que alberga el monumento, donde ambos dimos nuestro mensaje acerca del riesgo sísmico que presenta la ciudad. El evento continuó con música y bales típicos para finalmente terminar, en espera del siguiente año. Pues queremos dar un mensaje a todos los empresarios que se dedican a lo de textil, que ya no exploten mucho a las compañeras, que como nosotros, que en el sindicato nos costó mucho trabajo tener un contrato colectivo, donde sí hacíamos que se cumpliera el contrato. Durante más de siete años teníamos un contrato que sí teníamos las prestaciones que debía hacer, pero eso es parte de lucha. Pero inclusive el patrón a nosotros nos decía que no, que la cuestión es que ellos todo lo quieren para acá y nada para el trabajador. Y les abierto un, así como seres humanos que somos todos, que apoyen, que dejen un poquito más de recurso, a que paguen como debe de ser. Y aquí en México florecería otra vez lo de la costura, ¿sí? Muchas compañeras trabajarían, porque ya muchas ya no quieren trabajar por los mismos sueldos que son muy bajos. Y sí los inventaríamos a que las nuevas generaciones que vienen, que las capacitemos también nosotros, que sean unas buenas costureras y unas buenas diseñadoras, pues que les paguen como debe de ser, ¿no? ¿Sí? Con justicia y así todos trabajamos contentos. Nuestra memoria quedó bajo los escombros, pero también de entre ellos surgió la resistencia. Frases de las costureras. Si te gustó mi video, te pido por favor que dejes tu like y tu comentario. Te invito también a suscribirte al canal, ya que vendrán más historias, así que te recomiendo que actives la campana de notificaciones para que seas de los primeros en verlas. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.